de cada vecino, de cada familia, en cada acción que realizamos. Para seguir sumando desarrollos, crecimiento, participación e inclusión, cada logro que obtuvimos en el distrito, siempre lo hicimos pensando en el bienestar de cada vecino y de cada localidad. Algunos de los logros y actividades que desarrollamos y seguiremos fortaleciendo. Ruta 96S, adquisición de terreno de Plaza de la Zarita, mantenimiento y limpieza permanente de todas las localidades, mantenimiento de caminos rurales, acompañamiento permanente a las distintas escuelas e instituciones, impulso y realización de actividades culturales, recreativas, deportivas, de integración y capacitación para niños, jóvenes y familias. Desarrollo diferente de diferentes espacios en localidades y actividades vinculadas al desarrollo social. Acompañamiento a emprendedores y artesanos para fortalecer la economía familiar. Seguiremos sumando logros y desafíos para que nuestro distrito continúe creciendo. Antes de finalizar, quiero agradecer a los miembros de la Comisión Comunal y a los integrantes de nuestro equipo de trabajo por el acompañamiento y su labor permanente e incansable. A mi familia por las fuerzas y el apoyo incondicional. A nuestro senador provincial Orfilio Marcón. A nuestra diputada provincial Marlene Espíndola. Por la permanente colaboración. También quiero felicitar al senador nacional Dionisio Carpín por haber llegado al Senado de la Nación para representar a nuestro norte. Aprovecho este momento también para desearles a ustedes y sus familias que en las próximas fiestas tengan Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.